Vivos los queremos, porque vivos no los llevaron. Vivos los queremos, porque vivos no los llevaron. Vivos los queremos, 68-71, buen crimen de Estado. Aguas Blancas, buen crimen de Estado. Acteal, buen crimen de Estado. Atenco, buen crimen de Estado. Guardería ABC, el crimen de Estado. Feminicidios, el crimen de Estado. Ayotzinapa, el crimen de Estado. Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Ayotzinapa vive y vive, la lucha sigue y sigue. Ayotzinapa vive y vive, la lucha sigue y sigue. Porque vivos no los llevaron. Vivos los queremos.